Mira nada más, esta nada más está esperando que el otro se entretenga para... ¡Ay! ¿Qué le está haciendo? ¿Qué le está haciendo? No, no, hija de la maíz, esa le está echando agua de calzón, le está haciendo agua de calzón cínica. En lo que se decide, ya no. Toma, 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 traje a mi prevención. Ay, se ve pues que... no, 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 espérese. Es que yo le estoy viendo desde acá de que esta señora le está echando como que unos calzones ahí. Sí ubica el agua de calzón, ¿no? Esta señora se hace mustia, pero de verdad que le está echando un calzón. ¿Pero cómo? ¿Cómo le cae un calzón al agua? No, 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 no. Ella es la que le echó el calzón. Yo vi, yo vi como ella... No, 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 no. No me estás levantando calzón. No te estoy levantando. No me estás levantando. Me la tomo, me la tomo. Mesero. A ver si en el... No, yo le voy a decir al... Porque no se me... No se me... No dijiste de tomar el agua, tiene agua de calzón. No, ya.